Vamos a ver la ecuación de propagación de una onda. Vamos a escribirla y vamos a ver lo que significa cada cosa. La fórmula es... Y en función de X y T es igual a... A por el seno de 2pi por T partido del periodo menos... X partido de longitud de onda. ¿Qué pasa? ¿Qué va? Muy simple. Tú tienes una onda. Como esta. Y a lo que se refiere esa fórmula, que tengo los ejes X e Y, es que está donde se va moviendo. Y en otro instante, la X puede ver otra cosa. Entonces, conforme se va moviendo la onda, dependiendo del momento, la Y va a valer una cosa distinta. Y también depende de la posición de X. O sea, aquí no va a valer lo mismo que aquí, en el mismo instante. Entonces, depende de las dos. De la X y de la T. Parámetro de la onda, la amplitud. La amplitud es el máximo valor que alcanza en el eje Y. ¿Qué sería esto? ¿Eso sería la amplitud? Aquí sería menos la amplitud. Luego, la longitud de onda es lo que hemos dicho. Lo que mide una onda entera. Y el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta. En llegar aquí, aquí. ¿Vale? Hay otros dos parámetros. O sea, esa fórmula se puede escribir de otra manera. Yo puedo escribir esta fórmula así. Si multiplico 2pi, por esto me queda 2pi T partido el periodo, menos 2pi X partido la longitud de onda. Bueno, pues a 2pi partido el periodo es la velocidad angular, que ya lo sabíamos. Y a 2pi partido la longitud de onda, que esto es nuevo, se le llama K y eso es el número de ondas. Vamos a ponerlo aquí aparte. La velocidad angular es 2pi partido el periodo y K es 2pi partido la longitud de onda. Esto se llama número de ondas. Entonces, el típico problema que te van a poner en el examen es este. No, lo que voy a decir ahora. Te dan esta onda. que expresa la distancia del punto de equilibrio, función del tiempo. Y esto es 0,4 por seno de pi T partido 2, menos X partido 4. Y te piden. Te lo piden todo. Te piden la amplitud. No, no, no. ¿Qué va? Te piden la amplitud de longitud de onda. El periodo, la frecuencia, solo decir los parámetros. Y la velocidad de propagación. Entonces ahí lo tenemos todo lo que necesitamos. ¿Vale? Yo voy a hacer, además, W y K. Porque para mí es más cómodo. Te voy a hacerlo a partir de W y K. Si yo meto el pi aquí dentro, me queda esta expresión. Me queda pi T partido 2, menos pi X partido 4. Entonces puedo decir que W es pi partido 2. Y que K es pi partido 4. ¿Vale? Tan fácil como es. Ahora. Como W es 2 pi partido el periodo, puedo calcular el periodo como la velocidad angular. Partido 2 pi. ¿Qué sería? Pi medio partido 2 pi. ¿Cuánto es? Yo digo a la gente, aquí ya no liganla tanto. Ponerlo así. ¿O lo puedo hacer con la calculadora? No. Mal. Sería. Pi por 1 pi. Y 2 por 2 pi, 4 pi. Y esto es un cuarto. Un cuarto de segundo. La longitud de onda, la longitud de onda, la longitud de onda es, despejando de aquí, 2 pi partido K. Digo, ya la ha ligado parte. Y aquí es el revés. ¿Sí o no? 2 pi va arriba. Sería 2 pi partido la velocidad angular. Sería 2 pi partido pi medio. Sería 2 pi dividido pi partido 2. Y como si fuera un 1, quedaría 4 pi partido pi, 4 segundos. Y la longitud de onda sería 2 pi partido K. 2 pi partido pi partido 4. Sería 2 pi dividido pi partido 4. Sería 2 pi por 4, 8 pi partido pi, 8 metros. ¿Vale? La amplitud. La amplitud. La amplitud es el numerito que hay aquí delante. 0,4. ¿Vale? He sacado la amplitud, la longitud de onda, el periodo. La frecuencia es 1 partido el periodo. O sea, sería 1 partido 4. 0,25 Hz. Y la velocidad de propagación, que es la V norma de toda la vida, es, que es, el espacio partido el tiempo. Es decir, la longitud de onda partido el periodo. La longitud de onda es 8 y el periodo es 4. Esta onda se movería 2 metros por segundo. Y eso es lo que te vamos a poner en el examen. hurricanes. fallido y el trabajo. Disability de onda Kelly avions, o sea, que es la luna del golfers, Gracias.